Hola chiquillos, ¿cómo están? ¿Qué cuentan? Hola Lee, ¿cómo estás? Hola, hola, bien, bien, ¿y usted? Ahí vamos hijo, ¿no bien? Ya mejor. No, no, todavía vamos ahí en la misma, pero ahí estamos. A ver, ¿qué tal? Ahí vamos, poco a poco. Le dieron buenas, buenas noticias. Todavía no. No tengo que ir hasta la otra semana, pues. Ah, hasta la otra. Ah, no sé, carajo, hasta la otra. Y a ver, ¿qué me dicen? ¿Qué pasa con el campeón? Eso es bien. Mañana voy con otro especialista y así voy. Ya está. Sí, ya. Ya cuando uno está, ya me has entrado de neñito. Ya no te creas. Ajá. Hay que curarse más. Ah, sí. Y eso que relativamente yo he sido una mujer sana dentro de lo que cabe. Pero ya la edad pesa. Sí, no está muy fácil. Es que por eso es importante que lo que uno come, el joven, repercute mucho en la edad. Al final, el estrés. Bueno, en mi caso, yo voy a tener enfermedad hereditaria. ¿Qué voy a hacer? Ni modo. Mi mamá era diabética y mi padre es hipertenso. Mi hermana salió diabética. Yo soy hipertenso. ¿Y qué vamos a hacer? Ni modo. Pero hay muchas cosas que sí. Pero comparación de otra gente, yo estoy sanísimo. Sí, porque hay personas que padecen de lo mismo y están en otras condiciones. No, pero es lo que se coma. Puede ser que cuando uno, antes de tener los 30, se acudirle. Hay que cuidar su alimentación, hacer ejercicio, dormir bien. Porque realmente, sí, al final te pasa la factura, todos los desarreglos que hagas, los vicios, etc. Entonces es bien importante cuidarse muchísimo desde el joven. Demasiado. Para así durar más tiempo, ¿verdad? Sí, me lo imagino que sí. Porque todo depende de eso. Mi esposo, él ya va para los 50 años. Pero él es muchísimo más sano que yo. Hasta ahorita, gracias a Dios, no parece de nada. Pero primero, él se crió en un lugar más diferente. Él se crió mucho en el campo. Yo soy de la ciudad. Somos dos pueblos opuestos. Con educación diferente. Pero él comía muy sano. Mira, si quería huevitos. Lo de las gallinitas que tenían en su casa. Bueno, porque se crió con sus abuelos. El pollito, la gallinita que ahí estaba. Si tenía hambre, se subía al palo de naranja y se pelaba un montón de naranjas, mandarinos, bananas. Él hasta que, creo, hasta que entró en la U. Se comió su primera hamburguesa. Conocí el puro campero, etc. Entonces, su abuelo era cuidador de finca, fíjate. Y cuando le pagaban, le invitaban. Me acuerdo que antes estaba la uva. La uva tropical. Creo que todavía hay, no sé. Pero el abuelo compraba una uva para los dos. ¿Cuándo había? ¿Cuándo había? ¿Cuándo, ve? Y a veces de aquellas paletas que son de vainilla y cubiertitos de chocolate. Es una gran cosa. También compraban una para los dos. Fijaros. O sea, él, su abuelo lo quería mucho. Pero eso era cuando habían pagado y cuando había. Porque cuando no habían pagado y no había, ni modo. O sea, no se podía. O sea, por eso es que mi esposo prácticamente ha comido mucho más sano que yo. Él prácticamente no es hipertenso, no es diabético, no tiene problemas de liga. No, tranquilísimo. Es lo normal. Porque la verdad, las personas de campo se enferman menos que las personas que viven en la ciudad. O sea, por lo mismo, porque como haya casi todos los alimentos, llevan químicos, todo artificial, pero no es como algo, como natural. Sí, sí. Y antes la comida era más sana. También el ambiente. Yo me había manifestado. Sí. Imagínate ya. Él me lleva diez años. Y ya diez años hay una gran diferencia. El tiempo y todo. Sí, imagínate. Sí. Él todavía, para la edad que tiene, todavía se sube de los palas. Y todavía tiene fuerza en los brazos, porque esa es una agilidad. Yo, a mí no me pregunté, yo no le puedo subir un palo. Yo creo que quedó colgado en la pata. No puedo. Porque eso se aprende, esa agilidad se aprende. Y entre más joven, pues, no solamente cultivas la agilidad, sino la fuerza muscular. Y me acuerdo que él rajaba leña y le iba a dejar la leña a su abuelito. Entonces, él todavía tiene fuerza en sus brazos, a pesar de que ya él no hace ejercicio como él. Pero todavía le hace. Sí, raro leña. No, me imagino. No, sí, es de admirar. En cambio, yo fui más fitide. A mí me criaron de otra manera. Muchísimo diferente que él, definitivamente. Uy, totalmente. Fue lo opuesto. Pero se acostumbra a, digamos, a los gustos de él. Así, por lo menos, gustos gastronómicos son muy iguales, fíjate. Yo decía, ese era mi temor cuando me casé con él. Y yo decía, ay, Dios mío, miren, qué lío me metí. Ojalá que le gusten los mismos gustos, ¿verdad? De música y de comida. Pero fíjate que tenemos que errar una o dos cositas que son diferentes de ahí. La mayoría, todos nos gustan iguales. Bueno. No tengo que cocinar uno para uno y otro para uno. No, yo no. Igual yo soy igual que en práctica mi mamá. Mi mamá sí una comida. Si te gusta, bueno. Si no, pues ahí hay frijoles. Mi mamá le decía a mi hermana, aquí en los restaurantes, si no le gusta lo que hay, ahí siempre sabe que ahí hay frijoles y hay huevo, hágaselo. Pero yo, desde mi mamá, yo no voy a estar cocinando para cada quien. Así, en serio, mi mamá era. Coja seria. Me imagino que preguntaba, ¿qué hay para desayunar? Frijoles. Para almuerzo, frijoles. Si no le gustaban, mi mamá cocinaba para todos, porque éramos ocho. Ahí cocinaba para todos, porque había, ¿verdad? Me decía, ay, eso no me gusta. Siempre había una que era bien fija. Y bueno, ahí hay frijoles. Pero yo no te voy a hacer una comida especial solo porque vos no te gustas. Así. Eso me gusta de mi mamá, que mamá era. Aparte que era de las maestras normalistas, de las maestras antiguas, de las viejas, de las duras y de las enojadas. De las buenas. Sí. Esas sí castigaban. Me decían los alumnos de mi mamá, que usted es la hija de las señoras. Sí, le digo. Sí. De la señora enojada. Le decía, no, le digo yo, si no es enojada. Lo que pasa es que a ella le gusta que estudie. Si ustedes estudien, llevan las tareas y todo, se llevarán bien con mi madre. Si no, sálvense quien pueda. Porque mi mamá era cosas serias. Si a mi pobre sobrina en vacaciones no era en vacaciones. Ay, Dios. Y chillando y todo. Usted tiene que seguir estudiando. La ponía en un montón de cosas. Pero usted no va a pasar medio de televisión. Nada que ver. Usted se va a meter a esto, a esto y en lo otro. Imagínate. No, hombre. Esa es mi pobre sobrina. Y a veces me acuerdo que una vez le estaba enseñando ya letra de carta. Y siempre le revisaba las clases. Y le decía, bueno, y esta clase es la que escribió la profesora. Ajá. ¿Y por qué la escribió usted en letra de molde? Porque la profesora le escribió letra de molde. ¿Y qué usted no está aprendiendo a escribir letra de carta? Sí, porque ella le decía mamita a mi mamá. Mamita, pero es que vea. Ahí se escribió la profesora. Deme el cuaderno. Le quito la página. Y le dice. ¿Usted me vuelve a copiar la clase? Pero mamita, si son tres páginas, a mí no me importa. Usted copia la clase y la copia como debe de ser. Con letra de carta y todo. Cuide los espacios y todas las cosas. Y cuidadito, usted se me le va a un acento. Si no, usted sabe que lo vuelve a repetir. Y a mí no me chile. Empieza a hacer las cosas y me avisa. Y me dice a mi mamá. No le vayas a hacer caso a la gobre. Ella sabe lo que tiene que hacer. Que la profesora es una cosa diferente, pero ella tiene que aprender a escribir de carta. Está grande para hacer escribir de carta. ¿Sí? No siquiera cosas. Era de las maestras, de las maestras de verdad. No era porque era mi mamá, pero era de las maestras de verdad. Entonces yo creo que por eso mismo se lave el aire también. Y creo que por eso sí soy yo, fíjate. Porque yo con ella aprendí a dividir a puro coscorrón. Me decía, ¿cómo es así que si puedas las tablas de multiplicar y no puedas dividir? ¿Cómo es eso? Me decía. Y yo tal cosa. Pero mira. Y me da uno con corrones. Pero mira, le aprendí a dividir. Hasta no sé cuántas sílabas decimales y todo. No, hombre, si está ahí ahora era cosa seria. No, me imagino. Todavía queda uno que otro profesor así, pero bien raro. Sí, la verdad que sí. Yo, mira, agradezco los corrones que me dio. Porque de hecho, si no hubiera sido por ella y por la forma de enseñar que tenía ella, creo que yo no fuera la clase de persona que soy, ni académicamente, ni como persona. Porque en mi casa se respiraba estudio. De hecho, en mi casa había cuatro libreras. Cada librera tenía de tres a cuatro estantes. Y cada estante tenía de dos a tres filas. Y yo le decía, mami, piensa que me está viendo tal cosa, tal cosa. Vaya. En la librera número tres, en la repisa segunda, en la primera o la segunda línea, ahí vas a encontrar el libro. Búscalo. Pero, mamá, mamá, que te digo que lo busques. Yo no te lo voy a ir a buscar. Búscalo. O sea, que te cuesten las cosas. Vaya. O sea, que ella, yo creo que se sabía todos los libros que ven ahí. Pero, y la llave, fíjate, porque allá van las cosas. Pero yo tenía que buscar. Me dice, yo no te voy a dar las cosas así de fácil. Usted tiene que aprender a estudiar. Vaya. Y mira, de plano. De plano que estaba en las cosas. Y yo, guau. Es que tanto mi mamá como mi papá, ambos eran sociólogos. Entonces, en mi casa había en libros hasta la fecha, ¿no? Y como mis hermanos iban usando los libros, porque nosotros éramos de los más pequeñitos. Entonces, prácticamente, a mí me iban quedando que las obras de ellos, todos los libros. Bien chivos, porque yo no gastaba en libros. Ahí lo tenía todo, era chivísimo. Sí. Fíjate bien, cabal. Pero, ¿no? ¿Vos crees que me ayudaba a hacer la trayamangos? A mí venía a buscarlos. Vaya. Sí, tienes razón. Por eso aprendí, de cuando uno busca las cosas y no te las dan en bandeja de plata, se te quedan. No se te olviden. Sí, la verdad que sí. Yo creo que mi mamá hubiera sido padestra de inglés antes. Es que un pollo. Sí. Sí, pero fíjate que le agradezco muchísimo. Porque a mí me fascina leer e investigar. Me encanta. Yo creo que eso es una cosa que se cultiva. O sea, porque en la mayoría de países latinoamericanos se han fijado, ¿verdad? Que hay unos chicos que no les llega a leer. Que no leen porque no leen. Porque como todo está allá en el internet, ¿verdad? Y en el libro, a veces hasta las tareas. Pero no, fíjate, no leen. Yo no fui de la generación de libros. Fue mi mamá de la generación de libros. Porque allá antes no había las computadoras que habían. Oye, pero no leen. Los chicos no leen. Y es una lástima. Que se pierde el hábito de la lectura. ¿Por qué se aprende más? Porque hoy se dice de investigar y lo que hacen nada más es copiar y pegar. Copy, paste. Y ahí no prendes. Puede ser que a veces ustedes se dan duro. Que teacher, que no entiendo la plataforma. Lea. Pero tanto que lea. Y no entiende. Ya estoy hasta así. Ve aquí. Pues no. ¿A qué le hago? O sea, sí. Yo sé. La plataforma está hecha para que prendan. Ah, qué bien. Y yo sé que a veces les da duro. A veces casi les da un derrame cerebral. Pero ya van a ver que después. A veces. Ah, chico. Y dicen ustedes. Sí, ya sé. No se les va a olvidar. Que tienen que cuidar los espacios. Que tienen que tener puntos al final de la oración. Que tienen que cuidar las mayúsculas. Etcétera. Por eso no se les va a olvidar. A veces tienen ganas de ahorcar a la plataforma. Es cierto. Yo no sé. Porque ustedes dicen. Ya tienen ganas. Sí, la verdad. Pero miren. Ya después. Usted dice. Ah, chico. Ahí hay varios. Tícher. Ahí hay varios que están igual. Ajá. Tícher. Ahí hay varios que quieren darle duro a la plataforma. Pues sí. Porque a veces decís. Porque no me sale. Pero si te fijas. A veces hay algo. Que lastimosamente. El pueblo salvadoreño no lo hace. Y es que no. No sabe seguir indicaciones. Sí. A veces vos lees. Y al final. Decís. Ay, chispas. Ya lo había leído como tres veces. Y vos decís. Ups. Esto no lo ha llegado. Y no me sale. Ajá. Pero es que tenés que leer bien. Ajá. Y a veces así pasa. Porque lo haces a la carrera. O por lo que sea. No es que sean mal estudiante. De hecho. Son muy buenos estudiantes ustedes. Pero a veces se nos va la piscucha. ¿Vean? Va. Sí. Pero miren. Los felicito. Porque le están echando ganas. Están trabajando. No crean. Yo los estoy chequeando. Todos los días. Están viendo cómo van a la plataforma. Hay unos que ahí les vamos a jalar a él más tardecito. No menciono. No. Porque puede ser que. Por su tiempo. Por su trabajo. A veces que vienen cansados. Y es obviamente lo más normal del mundo. Pero no es fácil. Ustedes hacen un refuerzo extra ahorita. Estar a las nueve de la noche. Miren. Estudiando. No es fácil. Se ve todo porque es un día cansado. ¿Verdad? A veces tienen hambre. Les ve la cabeza. O simplemente así en buen saboreño. No tienen ganas. Porque es la verdad. Hay que admitir. Pero el hecho de que ustedes están acá. Es muy bueno. Porque demuestran que tienen commitment. Commitment es como las ganas de echarle ganas. Imagínense el pobre Raúlito. ¿Usted cree que es fácil pintar un carro? No, hombre. No es fácil. Primero por la pintura. Segundo a veces por las oleadas. ¿Verdad? Y porque es cansado. Y depende del carro. Entre el más chiquito y más grande. O la pintura. A veces hay que encontrar la pintura. La que tiene que ser la original. ¿Verdad? O si no hay que mezclarla. Pregúntenle a Raúlito. Y no, no es fácil. Y depende de los golpes que llevan. Primero hay que enderezarlo. Y después que enderezarlo. Hay que pintarlo. ¿Verdad? Entonces. Usted. Vaya. Eli que sabe de eso. Y a Raúlito. No es fácil. No es un trabajo de un día. No. Entonces. Y hay unas pinturas que seca rápido. Y otras que no. Y otras que tienen brío. Etcétera. ¿Verdad? Entonces es otro rollo. Pero aquí están. Mira. Aquí están echándole ganas. Y eso es muy importante. Hasta con dolor de cabeza. No he estado aquí. Pero aquí están. Y eso lo felicito. Muy bien. Me siento feliz. A ver que lo veo. Ahí están mis niños. Digo yo. Qué bien. Está bueno. Están los chamacos ahí. Sí. Está muy bien. Hasta enfermos estamos. Pero aquí ya estamos. Lo bueno es que puede haber zoom. Eso es una gran cosa. Esto es la casa. Pero aquí estamos. Pues sí. Sí. Vos estás ahí. Ahí está. De pate chucho. Yo sé. Ahí te vas por otro lado. Pero la onda es que estás aquí. Ale. Y eso está muy bueno. Muy bien. Hasta la verde. Ya estás durmiendo. Hijo. Necesito un Starbucks. Ya se ve. Muy bien. Tamaño gigante. Ay. Qué rico que podamos tomar ese café. Porque yo no sé. A ver qué me dice mi doc mañana. Pues sí. Ey, chicos. Hablando de pulpo flotante y de periquitos voladores. What day is today? Tamaño gigante y de periquitos voladores. Le dan la vuelta a la tortilla. Muy bien. Lo felicito. Excelente. ¿Se acuerdan que ayer estuvimos viendo un poco acerca de los vocabularios? ¿Verdad? De la pirámide. Más que todo de comida. Vimos acerca de eso. Vimos, por ejemplo, cómo se dice. Arandanos. ¿Se recuerdan? How do you say arandanos in English? Blueberry. 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 How did you say? Carne de reso in English. Beef. 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 Very good. How do you say espaguetis in English? Good. Spagueti. Noodles. How do you say leche in English? Leche de soya. Soy. 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 Almond Meal. Almond Meal. Exacto. Muy bien. Por ejemplo, ¿cómo se dirían de esas galletitas que no tienen sabor sino que son de dieta? Crackers. Crackers. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo se dicen semillas? No. Tendro. Nets. Very good. Nets. Exacto. ¿Recuerdan cómo se decía semilla en arañón? Ladies. Y no. Cabernos. Cashew. Cashew. Very good. Cashew. Muy bien. ¿Cómo se dice mantequilla? Esto va a ser yo que no voy a dar. Butter. 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 ¿O? ¿O? ¿O en inglés americano? ¿O en inglés británico? Butter. 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 Very good. Butter. Butter o butter. Butter o butter. Butter o butter. Cualquiera de los dos. Muy bien. Los felicito. Exacto. ¿Cómo se dice? ¿Lechuga? Lechuz. Lechuz. Muy bien. Lechuz. Ah. ¿Cómo se dice huevos? Flavio. Frijoles. Bees. Bees. Queso. Cheese. Cheese. ¿Cómo fue? Cheese. Oye, ahí, ahí. Cabal. ¿Cómo? ¿Quién dijo eso? Cheese. Cheese. Very good. Cheese. Muy bien, Carlitos. Cheese. ¿Se recuerdan que el día con doble E? Otro. Para abajito. Muy bien. Excellent. Good job. Y hablábamos del breakfast, ¿verdad? Ah, yo les iba a preguntar a ustedes. Bueno, si yo les quiero preguntar qué comieron hoy, yo no les digo what do you have for breakfast, porque eso es lo que tenés en desayuno, sino qué comiste en el desayuno sería what did you have for breakfast. Eso ya sería pasado, eso ya lo vamos a ver después. What do you have for breakfast? Por ejemplo, vamos a ver, Eneida, yo me acuerdo que tú no participaste. Yo dije, voy a preguntarle a esta muchacha. Eneida, what did you have for breakfast this morning? ¿Qué tuviste de desayuno esta mañana? Perdón, perdón, perdón. Qué emocionante. Yo creo que es pinaca porque esta chava... Ah, le cajeron la cosa de nervio. Sí. Tranqui, tranqui. Perdón, perdón. Ok. Today I have... Eggs. Eggs. For breakfast. Ajá. What's vegetal? Vegetable. Vegetable. Ajá. And beans. Fresh juice. Ajá. Juice. And juice. Orange juice? Juice. Oh, qué rico, bien healthy. Y tortilla, or bread. Breakfast. Bread. Bread. Qué rico. Qué bueno. Buen desayuno, eh. Y bien light. Frijolitos, fresh cheese, and eggs with vegetables. Ah, te pregunto, ¿eran picados? Yes. Scrambles. Scrambles. Si tú quieres decir huevos picados con vegetales, Scrambles eggs with vegetables. ¿Cómo, cómo? Scrambles eggs with vegetables. Scrambles. Eggs with vegetables. With vegetables. Ajá. Ahí estás diciendo huevo picado con vegetales. Muy bien. Qué rico. Me dio algo. Bueno, casi así yo decené también. Hoy tenía ganas de cena típica. Very good. Muy bien. Quiero ver quién más no participó. Ah, Carmencita. Carmencita, what do you have for breakfast? ¿Cómo te dice? I eat. You ate. ¿Cómo te dice? You ate. No, you ate. No, I ate. I ate. I ate. Ajá. Eggs. Eggs. Ajá. And cheese. Cheese. Ajá. And beans. And beans. Ay, qué rico. Casi igual que Neida. And what about, miren, bebidas es a beverage. What about for beverage? Coffee. Coffee. Una tacita de café. A cup of coffee. A cup of coffee. A cup of coffee. Una tacita de té. A cup of tea. Una tacita de chocolate. A cup of chocolate. A cup of chocolate. ¿Y qué? ¿Chocolate con leche? Chocolate with milk. Chocolate with milk. Ajá. Qué rico, vea. O sea que Neida y Carmencita desayunaron casi igualito, parecido. A ver. Y el tortilla se dice igual, ¿verdad? Tortilla es all over the place. Tortillas, tortilla en cualquier parte del mundo. Tortilla. Ajá. Solo que usted no dice tortilla, dice tortilla. Tortilla. Ajá, cabal. Ah, sí, pues sí, pero usted, usted tiene la necesidad. Se hace feliz que dice tortilla, pues. Pues sí, sí. Tortilla, tortilla y tan rica. Ok. Muy bien. A ver quién más no participó. Ah, sí. Georgie, what did you have for breakfast? A ver si Georgie está por ahí o se levantó a tomarse un café, lo cual es perfectamente viable. Creo que se debe haber levantado a tomarse un café. O está comiendo. Vamos a ver. Jay-Z. Jay-Z, ¿dónde estás? Oh, no sé si. Espero que Jay-Z se sienta bien de salud. O Marvin. Marvin. Creo que los dos han de estar tomando un café. Ya van a ver. Vaya, a ver qué está Carlitos aquí. Vaya, Carlitos. What did you have for breakfast? ¿Qué tuviste para el desayuno hoy? And pupusas. Ay, qué fácil. And coffee. Pupusas. Four pupusas and coffee. ¿En coffee? Wow, qué rico. ¿Y de qué? Cheese pupusas, pork pupusas. Ahí le están hablando. Perdón, es que los animalitos me están estorbando. Y echarle la culpa al guaguaguas. No, mentira. No, no. ¿De qué sabor? ¿Qué flavor? Cheese. Cheese and beans. Cheese and beans. Oh, beans and cheese. Ay, qué rico. ¿With Lorocco o without Lorocco? No, Lorocco. Ay, qué lastima también. Sí. Sí. Vamos a ver. ¿Qué me diste, hambre? Raulito, what did you have for breakfast? ¿Qué comiste hoy en el desayuno? Ay, hambre. Banana. Banana. Banana, uh-huh. Cream. Cream. And coffee with milk. And coffee with milk. Yeah. Mira que light fue el tuyo. Mira, un platanito, crema y café con leche. Y platanito como, Raulito, boiled banana or fried banana? Fried banana. Fried banana. Qué rico. Yo con los frijolitos licuados y me hubiera quedado feliz. Very good. Muy bien. A ver, ¿quién más? A ver. I'm Marvin. Bye, I'm Marvin. Marvin, what did you have for breakfast? No te escondes, bicho. Hoy le va a echar la culpa al Chuchito, vas a creer. Porque Marvin no lo escucho. Yo no lo escucho a mí. Yo no lo escucho a mí. Sé que tiene el micrófono abierto, pero yo no lo escucho. ¿Me escucha, de hecho? Vaya, hoy sí, Marvin. Hoy sí. Es que tenía otra pantalla. Estaba trabajando. Cuéntame. What did you have for breakfast? Egg, wheat, frijoles, and french potatoes. Y dice eggs, beans, ¿y qué más? Frijoles, E, and french platans. Ah, and fried bananas. Sí. Oh, qué rico. Se fijan que la mayoría de nosotros comemos bien típico. Bien bueno, ¿verdad? Es que los huevitos y los frijoles nunca faltan en la casa. Es que es cierto. Mira, teniendo frijoles, tenés que comer. Y lo hacés variado, porque tu ensalada de frijoles puede ser bien buena. Es una gran cosa. Es cierto. Ay, ya, cuando ustedes ya me están dando hambre. Y no hace nada, Ticha. Como no, ¿verdad? Es el colmo que ya comía. No, pero Ticha, pero no estamos como estamos. Porque, mira, it's so delicious to eat. Es tan rico comer. Híjole. Sobre todo. Porque a este mi esposo se le ocurrió pasar comprando pitos. Ay. Y le puso el pito a los frijoles. Una gran cosa. Que ya me voy a decir, si me ven así. Es porque a mí me hacen efecto súper rápido. Sí. No, sí, pero son buenísimos los pitos. Son una gran cosa. Sí. Con huevos lo ha comido. Mi mamá los hacía con huevo. Los hacía en ayuaste. O sea, tortitos de carne con pitos. Tortitos. Mira, una vez, yo tengo una amiga. Pitos, chicos, es pitos. All over the place, man. Pitos es algo que yo creo que solamente en El Salvador hay. Porque yo no he visto en otro lugar. No, no. Una vez una amiga mía me contó. Mirame. Esta mi mamá se paseó, me. Porque nos hizo tortitas de un pitos. Y nos hizo sopa de frijoles con pitos. Sabes que nadie fue a trabajar ni a estudiar ese día. No, nos dimos una reverenda. Dormíame. Imagínate. Qué rico ver. Sí. Los pitos son tan buenos. Más en hechos en olla de barro. De verdad que yo no sé, pero el barro tiene un sabor a la comida. Hasta el agua, sabe bien. Bien fresquita. Bueno, después de hablar de pulpo florado y de pititos, pues antes, fíjense que hablando de eso, cuando usted, por ejemplo, dice, a mí me gusta tal cosa, o a mí no me gusta tal cosa, usa un verbo que se llama like. Por ejemplo, dice, I like pupusas. Por ejemplo, así lo dice Juan Carlitos. O en el caso de Raúlito, que le gustan los plátanos con crema, ¿verdad? Que dice, I like fried bananas with cream, ¿verdad? O I like coffee, o I like chocolate, y así va. Usted solo dice el verbo like, y después dice la comida que a usted le gusta. Y cuando a usted no le gusta algo, usted dice, I don't like. I don't like. Si usted está hablando de usted, pero si usted está hablando de, por ejemplo, a ella no le gusta o a él no le gusta, ¿se acuerda que la tercera persona de do es does? ¿Se recuerda? Ajá. Y la negativa es doesn't o does not. Entonces, usted le dice, por ejemplo, a Johanna, a Johanna no le gustan las berenjenas, ¿verdad? Por ejemplo, por ejemplo. Berenjena se dice eggplants. Chicos, eggplants es berenjena. Entonces, usted dice, Johanna doesn't like eggplants. A Johanna no le gustan las berenjenas. O, por ejemplo, a Judy doesn't like broccoli. Un ejemplo, pero no estoy diciendo que no le guste. Y de plano que no le guste, mira la cara. No, 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 no. Muy bien. Ahora bien, fíjense que para hablar acerca de, por ejemplo, cuando usted está en la casa y usted abre la nevera, usted dice, tenemos algunos huevos, tenemos algunos vegetales, no tenemos esta fruta, no tenemos nada de esto. Entonces, usted como que hace una checklist, ¿verdad? Una lista. Y usted dice, ok, esto vamos a ir a comprar al mercado o al sub. Usted dice, tanto de tomate, tanto de cebolla, tanto de chile, etcétera, ¿verdad? Entonces, fíjense que ocupamos dos palabras muy importantes llamadas some y any. Some significa algunos y any significa ninguno. O algún. La palabra some se puede ocupar para tanto nombres contables como incontables en el caso de la comida. Y la palabra any se ocupa tanto para formular una pregunta, como por ejemplo decimos, tenemos, mira, de casualidad tenemos queso. Usted dice, ok, do we have any shits? ¿Sí? Tenemos, como por decir, tenemos algo de queso. Tenemos algo de esto, algo de lo otro. Y también la palabra any se ocupa para negativo a la hora de responder. Usted dice, no tenemos nada de queso. We don't have any shits. Si usted tuviera algo de queso, usted diría, we have some shits. Pero ya lo voy a explicar ahorita un poquito más para que más o menos tengan la idea. Vamos a ver. Aquí lo voy a poner más grandecito. Porque hay unos que como que dicen, teacher, no veo. Entonces, ahorita vamos a ver aquí. Para que tengan más o menos una idea clarilla. Ok. Muy bien. ¿Está bien, chiquillos? ¿Sí? Fájate, como digo yo. Miren. Tenemos, primero tenemos que ver dos cosas. Lo primerito que tenemos que hacer es aprender los nombres contables e incontables. En este caso, hablando de comida. Talking about food. ¿Cómo vamos a saber cuándo es algo contable? Sencillo. Si yo a la palabra le puedo, la puedo pluralizar o no la puedo pluralizar. Ya sea que le agregue una S o una ES. Por ejemplo, yo puedo decir huevo. Sí. Usted dice un huevo. An egg. Se recuerdan del an y el ave, ¿verdad? Se recuerdan de ese determinante. Un o una, dependiendo. Acuérdense que an lo pongo cuando la palabra empieza con... Vocal. Vocal. Y an cuando la palabra empieza con... Consonante. Consonante. En este caso estoy diciendo un huevo. An egg. Pero si yo... ¿Puedo decir yo huevos? Yes. Sí. Entonces, si yo digo huevos, ya no voy a decir an eggs. Solo voy a decir eggs. Y miren, ¿qué es lo que he hecho yo? Sencillo, como lo estoy pluralizando, le agrego la S. ¿Sí? Estamos bien. Entonces, quiere decir que la palabra huevo es un nombre contable. Contable. Lo puedo pluralizar. Ahora bien, también tenemos este otro ejemplo. Un sándwich. A sándwich. ¿Puedo decir sándwiches o emparedados? Sí. Sí. Miren, emparedados, ¿ves? Ya no digo an sándwiches, no. Solo digo sándwiches. Y agrego la ES para pluralizar. ¿Por qué la ES? Bueno, porque termina en H. Eso ya les voy a dar el indicador de cuánto agregar S y ES. Porque cuando saber, ¿verdad? Porque es importante. Vaya, pongamos un ejemplo de un nombre contable que no necesariamente tiene que ver con fruta o comida. Pero, vamos a ver la palabra car. Carro. Car. ¿Cómo saber si es algo contable o incontable? ¿Yo puedo decir carros? Sí. ¿Puedo decir cars? Sí. ¿Es un countable now or un non-countable now? Countable. Contable. Contable now. Exacto. Lapicero. Pen. ¿Puedo decir pens? Sí. 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 ¿Es countable? ¿Es countable? Contable. Otro ejemplo. Lápiz. Pencil. Pencil. ¿Puedo decir pencils? Sí. Sí, puedo. Entonces, esa es una cosa que les va a ayudar muchísimo a saber cuándo una palabra es countable o non-countable. Ahora bien, antes de pasar a los non-countable, todavía quiero explicarles esto. Ahora bien, se recuerden que estábamos viendo dos palabras que yo les dije que les vamos a utilizar. Y son las palabras any y some. Any se utiliza tanto en pregunta como en respuesta negativa. Si, por ejemplo, yo digo, do we have any eggs? ¿Tenemos algo de huevos o algunos huevos? No, tenemos algo de huevos, así sería. Entonces, usted sería, si usted dice no, usted dice no, we don't need any. Bueno, en ese caso, ¿de qué está preguntando si necesitamos? No, we don't need any. Mire, usted le hace la negativa de don't y utiliza el any. ¿Por qué estoy poniendo la palabra eggs en paréntesis? Porque usted y yo sabemos que estamos hablando de huevos, ¿verdad? Entonces, ¿puedo prescindir de la palabra eggs o no? Porque usted y yo sabemos de qué estamos hablando. Yo puedo decir, no, we don't need any. Usted sabe que yo me estoy refiriendo a que no necesitamos huevos porque usted me preguntó si teníamos algunos huevos. Pero usted podría decir, no, we don't need any eggs también. ¿Lo puede usar o no lo puede usar? Por eso es que está entre paréntesis. Porque puede prescindir de ahí o no. Ahora bien, si yo digo, si tenemos algunos, digo, yes, let's get some eggs. O si necesitamos algunos sería en este caso. Yes, let's get some eggs. O let's get some. ¿Puedo quedarme hasta aquí? Porque pasa lo mismo. Como usted y yo sabemos que estamos hablando de que si me estás preguntando si necesitamos huevos o no, entonces yo puedo quedarme hasta ahí. Let's get some. Y usted sabe que estamos hablando de que sí necesitamos huevos. Pero si usted quiere añadir más, usted puede decir, yes, let's get some eggs. ¿Lo puede prescindir o no lo puede prescindir? ¿Estamos viendo alguna pregunta? Dime, Ruth. Y yo ya sabía que me iban a preguntar. Dale. En el caso del primer ejemplo de, do we need any eggs? ¿Por qué no se dice, o sea, o es válido más bien decir, yes, need some eggs? ¿O tiene que decir, let's get some eggs? No, no, no. No, no. Aquí te estás preguntando si necesitamos huevos. Por eso decir, vos decís, sí, vamos a obtener algunos huevos. Eso es lo que estás diciendo tú en español. En otras palabras, como que le estás diciendo, sí, mira, vamos a comprar. Voy a decir así. Entonces, tú puedes decir, yes, en vez de decir, let's get some eggs, tú puedes decir, yes, we need some. Ah, ok. Ajá. Sí, porque la negativa es, we don't need any. Ajá. Exacto. Ah, ok. Ok. Gracias, Ticha. ¿Estamos bien? Vaya, chivo. Ahora bien, el tanto some como any se ocupan, chicos, en los contables y los non-countable. Los dos se ocupan para los dos mismos, tanto para contables como para incontables. La diferencia prácticamente es igual en la pregunta y en la respuesta. Lo que usted tiene que saber también es que cuál es un nombre que sea contable y no incontable. En este caso, bread y lettuce. ¿Será que yo puedo decir breads? ¿Puedo decir lechugas? ¿Lettuces? ¿Lettuces? Ah. Yes. No. 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 Si usted quiere decir para el non-countable, porque no hay plural. En lechuga. En lechuga. No hay plural ni tampoco para panes. Por lo menos en inglés no hay. En español también. Pero no. Vaya, por ejemplo, porque no lo puedo contar. Ahora bien. Ahora bien. Algo que sí les voy a decir ahorita es que aunque haya un nombre que por sí mismo sea incontable, si yo lo tengo en un recipiente, se puede convertir contable. Y le voy a poner un ejemplo. Vaya. ¿Puedo yo contar la leche? La leche. No. Y ponerle en ningún recipiente. No. Medida. Yo no puedo decir milks. Yo no puedo decir sugars. Yo no puedo decir salts. No puedo pluralizar. Ahora bien. Si yo la leche, la azúcar o la sal lo pongo en un contenedor, ahí sí ya se vuelve contable. Por ejemplo, si yo puedo decir una botella de leche, a bottle of milk. Ahí sí. A glass. A glass of milk. Exacto. Una libra de leche. O así como la doña Florinda con el profesor Girafales. Una tacita de azúcar, una tacita de café. Vea. A cup of sugar. A cup of salt. ¿Por qué? Porque ya está dentro de un contenedor. Pero en sí, la sal no la puedo contar. El azúcar tampoco. Pero ya si la azúcar la pongo en una bolsita, ya se convierte en una libra, ¿verdad? Ya se vuelve a la sal, vuelve a una libra de azúcar. Allí sí. O un ejemplo. Algo que no se puede contar. ¿Puedo yo contar la contaminación del aire? ¿La pollución? Yo no puedo decir pollutions. Venga. Entonces, ustedes, ya les voy a dar como una lista. Hay más, vea. Pero como una lista para que ustedes tengan una información acerca de qué palabras pueden ser countable y qué palabras pueden ser uncountable. Así que no se me preocupe. Ahorita solo estamos viendo a nivel general para que ustedes entiendan. Y en este caso estamos viendo solo directamente para comida. Vale, les voy a poner un ejemplo. Vamos a ver. Vamos a hacer un ejercicio. A ver qué tal. Espérenme. Quiero ver. Y todo bien, expectación. Ay, did you get it. Vaya, les voy a poner una fácil. Vaya. Orange. ¿Es countable o no countable? Countable. 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 Ajá. Si es jugo o no, me pueden afirmar que es countable. ¿Por qué? Es una fruta. Sí, es fruta. No, no necesariamente es fruta. Si es jugo de naranja. No, tícha. ¿Puedes decir oranges? Sí. Sí. Sí, es countable. Ahora bien. Si yo digo, por ejemplo. ¿Lemon? ¿Lemon? Sí, porque podemos decir lemons. Pero limonada no. Lemonade. Lemonade. Ajá. Lemonade. Lemonade es diferente. Muy bien. Vamos a ver. Voy a poner otro ejemplo. Ah, sí. Si yo digo rice. Vale. Rice. Countable o uncountable. 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 Exactamente. Pero si ya lo tengo yo en un bol. No, sí. Acountable. Ahí sí se vuelve countable. Porque está en un contenedor o en un recipiente. Vaya, si yo digo la palabra cereal. Uncountable. Uncountable. Exacto. Use. Uncountable. Uncountable. Muy bien. Dígame. Dígame, student. Este. Jay, si no te veo. No, no, no. Está bien. Este, si. Usted dice que si está en un depósito es countable. Sí. Va, un ejemplo. Dos botellas con agua. Puedo decir waters. Two bottles of water. Bottles of water. Bottles of water. Dos botellas. It's countable. It's countable. Sí, pero nunca le voy a agregar la S a la palabra. Por ejemplo, waters. Si quiero decir dos libras de arroz. Two. Two pounds of rice. Two pounds of rice. Pero la palabra nunca va a llevar una S por ser plural. Exacto. Solamente lo vas a pluralizar. En este caso, al contenedor. O donde tú lo estés metiendo. De bolsita, arra, vaso, botella, etc. Eso va a indicar que prácticamente se ha pluralizado y que ya se vuelve countable. Pero en realidad, en sí, por ejemplo, el agua es uncountable porque no la puedes contar. Así como la arena del mar. La agarras, pero no puedes contar. La vas a contar si la metes en una botella. Ahí sí. Pero muy bien, Jaycee. Muy bien. Buena tu pregunta. Ahora bien, si yo digo. Chis. Uncountable. 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 ¿Por qué? Puedo decir chises. No. 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 ¿Ven la diferencia? Hay un montón. Ya les voy a mandar más información para que ustedes lo tengan. Porque sé que es muy importante que ustedes, por ejemplo, tengan una lista de los countable and uncountable. Porque les va a ser muy, muy importante a la hora de usar el some y a la hora de usar el any. ¿Les parece? Ya lo voy a mandar dentro de un ratistillo. Muy bien. Ahora bien, chicos. Hagamos un ejemplo. Hagamos un ejercicio. ¿Les parece? Sí. Sí. Muy bien. Está bien. Perfecto. Ahorita les voy a mandar una información bien chiva. Y quiero que lo hagan en... Vamos a ver cuántos somos ahorita. Ya les voy a decir si nos vamos a hacer en pareja o en trigo. Vamos a ver. Ahorita se los mando. Me dicen si se los tengo. Oye, por favor. Vamos a ver acá. Ah, Georgie le está apañando la conexión. ¿Lo recibieron? Sí. Vaya. Sí. Entonces, simplemente... Ese ejercicio de writing es solamente para poner some or any, dependiendo. Son 18. Serían nueve grupos de doble. Yes. Vaya, muy bien. Entonces, ahorita nos vamos a poner en grupos y vamos a trabajar juntos. ¿Les parece? Vamos a volver en unos... ¿Qué? Cuatro minutos a lo mucho. Vaya, démosle. Acepta la invitation y trabaje como equipo. Para poner some y any. Ya va aceptando. Ya los metí ahí en los grupos. Acepta la invitation, por favor. Bien. ¿Qué más? Falta Benita, Alejandrito, Rojolito, Jason, Oddy, Ale. bien, ¿qué más? Zule, también falta a ver, a ver, a ver muy bien Lianita, te falta entrar Lianita, ya está Lianita, si estás en el grupo 3 con Carlitos Carlitos te está esperando ahorita y a ver, ¿qué más falta? falta Odi, que no ha entrado y Jay-Z también, ¿has entrado, Jay-Z? muy bien no creo poder ¿por qué, Jay-Z? el habla es que me cuesta ah, ya te entendí no, tranqui, no hay ningún problema vamos a ver, a ver, a ver entonces a Raúlito lo vamos a poner aquí con con DBR perfecto Lianita, no es entrado Lianita, ya no te escucho si acepté pero no sé qué pasó esperame, vamos a ver te voy a mover yo por aquí vaya, ya te metí por ahí entonces a Juan Carlitos a ver a Juan Carlitos lo vamos a poner va, Lianita va, Lianita ya te metí al 3 al 7 ya lo aceptaste ya quiero ver no estás en ninguno ahorita todavía no no aparece acá nada espérate te voy a meter al 7 vaya vaya hoy sí vaya vale a ver Raúlito ahí está vamos a ver a Carlitos lo vamos a mover 9 y a Jace aquí está tranqui no te preocupes vamos a ver a este chico cómo le va ajá cómo están ya estamos trabajando chambreando también ya terminamos ya terminamos son excelentes muy bien parece que están chambreando espero que esté bueno pues bien pues sí si ustedes son bien bueno y de todos modos ya terminó vea es cierto ya pasaron los hasta mucho perdemos pues ya venimos de regreso ya tenemos a Jace ya tenemos a Carmencita a ver quién es más padre qué pasó por los demás chicas ay no sé fíjate Carmencita no quieren venir es todo eso es lo que están haciendo sí yo sé yo me lo puedo no quieren venir porque no está terminado es verdad ya está Georgie ya está Zule bueno bueno ajá muy bien quiero ver Jace aquí está mira los demás no quieren entrar vea y eso que ya le haceré el break boom fíjate pero y que no automáticamente vuelve como no ya los estoy jalando vos qué dijiste no si son malvados ajá y por qué no querían venir ajá 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 muy bien chicos te faltan dos teacher tengo una pregunta dime Ruthi qué significa celery what doesn't mean celery perdón what doesn't mean celery cuando tú dices qué significa tú dices what doesn't mean what does it mean apio ajá exacto como dice ahí sí ya puede hablar el Jay-Z ajá ajá exacto sí significa apio tienes razón sí me confundí pero sí este solo nos quedó una ah no te preocupes aquí la vamos a hacer together pues sí gracias para eso estamos muy bien va chivísimo va chicos aquí tenemos el mini dial alright ok la primera ya está por qué pusimos por qué creen que está en y no está som en la primera porque negación esta es la clave perfectamente como digo yo bueno dice well we have a lot of potatoes so let's make some some son verdad eso muy bien ok do we have any any mayonaise muy bien no we need to buy some we need to buy some 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 do we need some some very good no I don't want any any very good I hate onions odio las muy bien some celery muy bien some no I don't want any 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 celery in my potato salad but let's put some 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 apples muy bien perfecto practiquemos la pronunciation porque el lunes vamos a hacer este dialogue together les parece vamos a ver ahí vamos a dejar víctimas perdón participantes entonces repeat after me the store doesn't have any potato salad the store doesn't have any potato salad well we have a lot of potatoes we have a lot of potatoes let's make some let's make some ok do we have any mayonaise ok ok do we have any mayonaise No, we need to buy some. No, we need to buy some. We need some onions too. We need some onions too. I don't want any onions. I hate onions. I don't want any onions. I hate onions. Then let's get some celery. And let's get some celery. No, I don't want any celery in my potato salad. No, I don't want any celery in the potato salad. But let's put some apples in it. Some apples in a potato salad? That sounds awful. Apples in a potato salad? That sounds awful. Awful is terrible. ¿Cómo le vas a poner manzana en el calado? Terrible. No, ¿verás qué rica es? Yo tengo una receta bien rica. Sí. Ok, vamos a... Ahorita hemos como un poco calibrado la pronunciation, pero lo que me gustaría que cultiváramos más es cuando usted expresa emociones. Por ejemplo, en estas partes, mire. Cuando usted dice... Obtengamos algún... Let's get some. Tiene que oírse que usted está como emocionado. Usted dice... No, let's get some. Ahí sí como que no llega, vean. No le entiendes. Entonces, let's get some. Let's get some. Some. That sounds awful. That sounds awful. I hate onions. 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 Y de verdad que no le llega, usted no puede ser. That's awful. No, es una gran cosa. Ahora bien, la pronunciación de doesn't. Ustedes dicen doesn't, ¿verdad? Ah, sí. Pero en realidad no es doesn't, es doesn't. Miren. Doesn't. Es como si fuera con una A. Doesn't. Doesn't. The student doesn't have. It doesn't have. Doesn't have. Exacto. Aunque va con O, pero la pronunciación es con A. Doesn't. Y si usted quiere, solo cierre estos grupos de dientes y le sale. Doesn't. That's it. That's it. Muy bien. Ya se lo puede, lo vamos a practicar para poder decirlo el lunes. Ahora bien, algo que podemos darle como un recap, algo así como medio rápido, es el hecho de que ya hemos aprendido acerca de la pronunciación, ya hemos aprendido nouns countables y countable nouns y toda la vaina. Ahora bien, usted, ¿verdad que hay unas cosas que usted las come con más frecuencia que otras? Bien. ¿Verdad que sí? Yo estoy viendo que los frijoles, eso no faltan, ustedes son 100%. ¿Verdad? Ya me acuerdo. Every day is the coffee, una gran cosa. Vaya, muy bien. Entonces, cuando por ejemplo usted quiera hablar, bueno, de muchas cosas en general que usted hace, actividades, etcétera, pero en este caso nos vamos a enfocar en la comida. Cuando usted, por ejemplo, quiere hablar de que come a diario esto o tal vez lo dice de vez en cuando, es raro que coma o a menudo, etcétera, usted utiliza algo que se llama alberto frequency. Adverbios de frecuencia. Y tenemos algunos, ¿verdad? Algunos se los voy a poner ahorita, solo que hay más, pero no vamos a acabar con estos porque son los más utilizados. Tenemos, por ejemplo, ¿qué dice? 100%. 100%. 100%. Por ejemplo, Ruthie, always eats cereal with milk, por ejemplo. Muy bien. Usually, usualmente. No es 100%, pero estamos en un 95%. Ahora, bueno, ¿usted puede decir often or often? Often. En franciscano, often, británico. And both are correct. Often es como a menudo. A menudo. Ya sería 80, 75, por ahí. Muy bien. Sometimes, a veces. A veces. No todos los días, pero por lo menos una o dos veces por semana como eso, ¿verdad? Estaríamos ya en un 70, 65. Hardly ever es casi nunca. Casi nunca. Hardly ever. Ahí estamos hablando de un 40, 35%. Y never, usted puede decir never o never. 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 Never o never. Cualquiera de los dos va. Y ahí sí, de plano, que hay 0%. No lo come jamás en su vida. Muy bien. Ahora bien, algo que quiero enfatizar mucho, y esto lo vamos a dejar como así como para empezar el lunes, es que hay un adverbio en particular que puede usted ponerlo en medio de la oración o lo puede poner al principio. Y es el adverbio que se llama sometimes. Sometimes, usted puede decir I sometimes eat breakfast o puede decir sometimes I eat breakfast. Eso se lo voy a dejar así tentativamente. Les voy a explicar ahorita. Teacher no se está mal. Sí, la verdad que sí sé. Porque nos vamos a dedicar un poco más acerca de eso. Vamos a hacer mucho writing practice porque tal vez se me ocurre a mí, tal vez se me ocurre a mí jugar café el lunes. Tal vez. Tal vez se me ocurre a mí. ¿Qué es lo más probable? Malilla, Tichela. Ya veis que yo soy el malilla. Sí, fíjate. Pero por eso ando vacilando ya. Que sigáis los pasos con sumo cuidado y atención. Me llega. Muy bien. Entonces, el lunes vamos a jugar kaho y vamos a hacer un recap de lo que hemos visto. De some y any de las comidas y a la vez de los average of records. ¿Les parece? Vayan que vayan a dormir porque ya tienen sueñito y están cansados de dormir. Sí, yo creo que el Alejandro anda de pinta. Muy bien. Hats and pieces. Have a lovely night. Bye bye. Bye bye.